Recuerdo el viajar de tus manos tan suaves tocándome Y la sensación todavía es real Por más que lo intento no puedo borrar Tu boca y la mía eran pura energía enlazándose Y no sé cómo algo tan grande se pudo acabar No sabes cuántas veces me he sentado en esta cama llorándote No sabes cómo vivo sufriendo por tu olvido Aquí desesperado por tenerte al lado mío Y no sabes cuántas noches te he buscado en esta cama llorándote Siempre abrazando nuestras fotos Juntando sueños rotos A veces regreso al pasado y me veo amándote Y siempre mirabas así tan sensual Llenabas mi alma de felicidad No entiendo por qué nuestro amor no se murió en un instante Yo te invito a aparentar tu orgullo Y volver a empezar No sabes cuántas veces me he sentado en esta cama llorándote No sabes cómo vivo sufriendo por tu olvido Aquí desesperado por tenerte al lado mío Y no sabes cuántas noches te he buscado en esta cama pensándote Siempre abrazando nuestras fotos Siempre abrazando nuestras fotos Juntando sueños rotos Y ahora qué importa de quién fue el error Me falta en la vida cede tu calor Yo sé que en el fondo tú sientes lo mismo por mí Si aceptas firmar esta pata otra vez Te duro que nunca te vuelvo a perder Me niego a seguir aguantando esta escala por ti No sabes cuántas veces me he sentado en esta cama llorándote No sabes cómo vivo sufriendo por tu olvido Aquí desesperado por tenerte al lado mío Y no sabes cuántas noches te he buscado en esta cama llorándote Siempre abrazando nuestras fotos Juntando sueños rotos Juntando sueños rotos Juntando sueños rotos Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Yeah Yeah Hey Gracias por ver el video